Bueno aquí otra vez un video Se ve más clarito con esta luz que le puse Para que vean Que el apodo es NEMIS Aquí es la agresiva, ahí va Está buscando por donde atacar La Elegance ya no sabe ni en donde meterse La acaba de volver a morder Y la Elegance no se defiende Eso es extraño dado que dentro de la pecera La Elegance es la que manda Créanme esto en la pecera Es extraño que pase La acaba de morder otra vez Eso es muy extraño que pase Dentro de la pecera viene la Elegance Es la reina, es la jefa Es la poderosa Pero en latina Sucede que el apodo NEMIS es la La agresiva Ni yo como psicólogo me explico como En diferentes lugares Una tortuga puede cambiar su comportamiento De Vieron De pacífica Y de pasiva A dominante Bueno pues es también La diferencia entre humanos Y tortugas Claro no se van a comportar igual Claro que si Bueno pensándolo bien Influye un poco Tengo el campo El campo El área El lugar Donde se encuentra el organismo Para que su comportamiento se vea Afectado Y tenga una reacción Positiva o negativa Pero Créanme que esto es Un cambio extremo Me impresiona que los Podobnenis Estén Literalmente Agrediendo Acosando O jugando O jugando de una forma Muy pesada Con la elegance Es un juego un poco Tal vez absurdo Porque la elegance Lo único que tendría que hacer Para parar esto sería Un pequeño mordisco Y la podobnenis Dudo que Se quiera volver a acercar La elegance Es una tortuga Muy poderosa Al menos en esta Que tengo aquí Se ven ya casi Del mismo tamaño Pero Si está ligeramente Más grande La elegance No se alcanza a ver Mucho en este video Pero Pero bueno Se los muestro Porque Para mi esto es nuevo Nunca había visto Una podobnenis Buscando Pleito A cada rato Ahí va Pero bueno Ya me voy Chavos Cuídense Chavos Chavos